Hola y bienvenidos una vez más al canal 3D en Acción. Soy José Luis Sánchez. Continuando con las prácticas de SketchUp de nivel 3, hoy vamos a modelar una versión con brazos del robot Otto. Comenzamos. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los siguientes cuatro PDFs. En este primero tenemos el conjunto del robot, visto de frente y de perfil. En el siguiente tenemos los detalles del cuerpo. En el siguiente tenemos la cabeza y en el último tenemos el pie, el brazo y la pata. Vamos a comenzar con el pie, que como tiene un eje de simetría, dibujaremos una de las dos mitades. Como las cotas están en milímetros, vamos a verificar que en información del modelo las unidades están en milímetros. Correcto. Empezamos con un rectángulo desde el origen, con medidas de 40. por 31. Vamos a hacer dos chaflanes a 5 milímetros ayudándonos de unas líneas auxiliares. Dibujamos los chaflanes y eliminamos el resto. Ya podemos empujar hacia arriba 5 milímetros. Nos ayudaremos de una guía ahora, en el eje verde, a 15,5. Y otra más, a 4,5. Y desde este lado, a 21. Hacemos este rectángulo y levantamos 22. Vamos con dos chaflanes en estas puntas. Hacemos lo mismo que abajo, líneas auxiliares a 5. Y empujamos. Vamos con otro chaflan que hay de 2 por esta zona. Vamos a hacer su sección. Con líneas a 2 milímetros. Y elegiremos las líneas que van a formar la trayectoria. Para ahora utilizar la herramienta Sígueme. Estas dos las podemos ahora eliminar. Vamos ahora con un pequeño chaflan que hay de 0,5. Por esta azcara interior y esta arista. Vamos a hacer algo parecido. Con líneas a 0,5. Vamos a seleccionar la trayectoria. Que son estas líneas. E igual que antes, usaremos Sígueme. Aquí se ha creado un hueco. Vamos a cerrarle. Y eliminamos estardos. Ya tenemos la mitad del pie. Vamos a hacer una simetría. Copiando. En el plano verde. Y ahora estas líneas. Las vamos a eliminar. Vamos a dar el material. Por ejemplo, el amarillo. Y le crearemos componente. Luego le daremos nombre. Vamos a colocarle en su sitio. Le desplazamos en el eje rojo. 14,75. Vamos con una de las patas. Es una figura que es hueca. Con una pared de 2 milímetros. Estas puntas de cono. Están hechas para poderlo sujetar al pie. El brazo es igual que la pata. Salvo que en la parte superior. No tiene este cilindro. Dibujaremos la pata en cualquier lugar. Y luego la colocaremos sobre el pie. Empezamos con un rectángulo. 16,5. Y por otro lado, 28. Vamos con los cuatro chaflanes que tiene en las esquinas. Todos son de 2. Y tenemos hacia arriba 2 milímetros. Las paredes son de 2 milímetros. Por lo tanto, vamos también a hacer unas líneas auxiliares a 2. y un rectángulo que una de esos puntos. Esta pared exterior la vamos a subir 22,5. Vamos con el chaflán que hay en la base. Vamos a dibujar un triángulo de lado 2. Seleccionamos la base. Y sígueme en el triángulo. Ya podemos hacer la simetría. Copiando con el plano azul. Y estas líneas las podemos eliminar. Vamos con el cilindro superior. Como está en el medio de la cara, haremos dos guías para hallar el centro. Círculo con 20 lados. Y un rayo de 2,5. Y de altura, 3. Vamos con los conos que nos servirán para unirlos a los pies. Nos vamos a ayudar de dos guías a 8. Y hasta por el punto medio. Haremos un círculo con rayo de 2,5. Y el triángulo que será la altura del cono. También de 2,5. Tomamos la trayectoria. Y sígueme en el triángulo. Vamos a hacer la simetría de este cono atrás. Copiando en el verde. Ahí la tenemos. Ya tenemos la pata. La vamos a dejar en color blanco. Y le haremos componente. En este caso sí. Ahora le pondremos nombre pata. Vamos ahora a colocarla sobre el pie. Los conos van a estar a una altura, desde esta línea, de 13 milímetros. Y en el centro. Lo moveremos desde la punta del cono a esa intersección. Y lo introduciremos hacia el pie un milímetro. Por lo tanto, queda un milímetro dentro del pie por cada lado. Para que se produzca esa pequeña hendidura también en el pie. Usaremos la herramienta de los sólidos llamada recortar. Si desactivamos la pata veremos esas hendiduras. A esta diferencia ya la podemos cambiar el nombre. Y ponerlo en el pie. Vamos a hacer la simetría con los dos objetos al otro lado del eje. Copiando por el plano rojo por el origen. Aquí tenemos el cuerpo. Es una pieza simétrica con dos ejes. por lo cual por lo cual haremos un cuarto por ejemplo este. Estos dos orificios están hechos para colocar la parte superior de las patas que tenían un cilindro. Y estas hendiduras una a cada lado aquí ampliadas están hechas para colocar correctamente la cabeza. Y estas zonas son idénticas a las que tienen los pies. Por lo tanto las vamos a copiar de ellos. Vamos a hacer un cuarto en el suelo y luego por simetría conseguiremos el resto. Vamos a hacer un cuadrado de 33,5 de lado. En esta punta tiene un chaflán de 5. Vamos a subirle a una altura de 3. y con respecto a estas tres líneas que seleccionamos haremos una equidistancia a 1,75. Esta zona exterior la vamos a subir a 1,35. Vamos con un chaflán que hay en la zona inferior de 2 milímetros. Vamos a dibujar este triángulo con 2 milímetros de lado. Y tomamos estas tres líneas como trayectoria para el sígueme. Para sujetar los brazos vamos a tomar esta zona de los pies. Entramos en el pie y vamos a tomar esa zona. Lo copiamos salimos pegamos en su sitio y lo desplazamos. Hay que cambiarlo de color y vamos a girarlo. 90 grados 90 grados. Antes de colocarlo en su sitio vamos a terminarlo. Esto es el lineal de abajo. Haremos su simetría copiando copiando a la mitad. Y ahora podemos borrar lo que sobra. Para que se haga esta cara haremos una línea cualquiera por ejemplo esta. esta cara no sobra. Vamos a colocarla en su lugar para ello una guía a 15,5. Seleccionamos y lo moveremos a este punto aunque lo tenemos que desplazarlo medio milímetro hacia la izquierda. Esta línea de arriba la podemos eliminar. Vamos a hacer ahora una simetría. hacia atrás. Y estas líneas las podemos eliminar. Vamos a hacer el orificio que sirve para colocar las patas. Vamos a hacer dos guías esta 25,25 y otra por el eje. Haremos un círculo en esa intersección con rayo 2,5 y podemos empujar hasta abajo. Vamos ahora con la hendidura que servirá para colocar la cabeza que está en esta zona. Vamos a hacer varias guías hacia abajo 5,67 y desde esto hacia abajo a 5,32 Vamos a hacer una por el eje y hacia cada lado a 11 Ya podemos hacer un rectángulo. ahora empujaremos este rectángulo 0,4 Como el interior es más pequeño porque tiene unas líneas a 45 grados lo que podemos hacer es mover esta línea por ejemplo hacia arriba 0,4 y la línea superior desplazarla en vertical también también 0,4 y vamos a hacer la simetría hacia el lado contrario para conseguir el resto del cuerpo copiando en el plano rojo y ahora podemos eliminar estas líneas vamos a darle color seleccionamos todo y le damos por ejemplo este azul y le vamos a crear componente cuerpo vamos a colocarlo en su lugar por ejemplo desde este punto medio ahí está vamos con los brazos vamos a tomar una de las patas para convertirla en brazo lo explotamos y eliminamos el cilindro superior para que los conoces en la parte de arriba haremos una simetría por el plano azul y le convertiremos en componente brazo que vamos a colocar en su sitio como ya tenemos las puntas de los conos haremos un desplazamiento de una punta del cono a otra voy a poner en modo rayos X y tomaremos esa punta de cono a esta correcto vamos a hacer la simetría para copiarlo al otro lado por el origen ya solo nos queda la cabeza en la cabeza como tiene este eje de simetría haré una de las dos mitades y para mayor facilidad le voy a empezar boca arriba dibujaremos un rectángulo de 31,5 por 63 en estas dos esquinas chaflán de 4 milímetros empujamos hacia arriba 3 milímetros y desde estas líneas un equidistancia hacia adentro de 2 de esta zona exterior tiraremos hacia arriba 28,5 y vamos con el chaflán de la zona inferior un chaflán de 2 milímetros vamos a dibujar un triángulo de 2 milímetros de lado estas serán las líneas de trayectoria y sígueme en el triángulo vamos con uno de los ojos desde esta línea hacia abajo una guía 16,5 y desde la arista central 13,25 aquí podremos hacer el círculo vamos a ponerlo con 40 lados y un rayo de 8 vamos a tirar hacia afuera 8 aquí está hacia adentro de 1,5 vamos a empujar 5 otro equidista a 1,8 y tiraremos desde este círculo hacia afuera 2 vamos con el saliente que nos permitirá colocarlo en el cuerpo usaremos usaremos una guía por el eje y de esta hacia cada lado 10,5 desde esta arista hacia arriba subiremos 8 y ahora dibujamos este rectángulo que empujaremos 2 esta línea la podemos eliminar y la interior también vamos con una guía desde esta arista hacia abajo de 5,4 línea vamos a hacer el saliente ayudándonos de unas guías en esta dirección 0,6 y ahora podemos hacerlo con el transportador en este plano verde unas guías a 45 grados y ya podemos hacer estas tres líneas y empujar hasta el final esta línea sobra y esta también antes de hacer la simetría vamos a darle color vamos a darle color amarillo para el ojo vamos a utilizar algunos grises por ejemplo el 3 y el 6 para otras zonas hacemos la simetría copiando en el rojo y estas líneas centrales las suprimimos vamos a crear el grupo o componente cabeza le damos la vuelta en el azul y le colocaremos en su sitio para ver el interior voy a ponerlo en rayos X y si quisiéramos imprimirlo en una impresora 3D tendríamos que generar un archivo STL para ello iríamos a archivo exportar modelo 3D y en tipo de archivo elegimos archivos STL exportamos y trabajo terminado y hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado ya sabes pulgar arriba comparte y suscríbete si aún no lo estás nos vemos en el próximo adiós y suscríbete